La vida ilumina tu vida Un libro, la Biblia Una misión, la adoración perpetua Y el regreso del cenáculo en todas las parroquias de la República Dominicana Una espiritualidad, la filiación divina Hermanos, hermanas, démonos prisa Aceleremos la historia, la Biblia Leer permanentemente la Biblia Nuestro programa, la Biblia ilumina tu vida Ilumina tu historia, ilumina tu realidad La Biblia te permite el comportamiento correcto con Dios Con la trascendencia Padre, Hijo y Espíritu Santo La Biblia te permite el comportamiento correcto Contigo mismo, contigo misma La Biblia te permite el comportamiento correcto con los demás La Biblia te permite el comportamiento correcto con la Madre Tierra La Biblia ilumina tu vida Leer la Biblia, hermanos, hermanas Recuerden que tenemos una metodología para leer la Biblia La primera, el primer paso es, hermanos, hermanas Leer los cuatro evangelios Y leer cada evangelio tres veces Mateo, tres veces Marcos, tres veces Lucas, tres veces Y Juan, tres veces El tres porque simboliza la plenitud, la totalidad, la perfección Como el siete, tres Algo profundo Algo que queremos que quede en la conciencia El triple interrogatorio De Pedro, de Jesús a Pedro Simón, hijo de Juan, me ama Tres veces Y después que hayamos terminado de leer Juan tres veces Continuar una sola vez El resto del Nuevo Testamento Desde los hechos hasta el Apocalipsis Y ya hemos leído todo el Nuevo Testamento Hemos leído tres veces El evangelio de Mateo Tres veces el evangelio de De Marcos Tres veces el evangelio De Lucas Y tres veces el evangelio de Juan Y una vez Cada libro El resto del Nuevo Testamento Desde los hechos hasta el Apocalipsis Una vez que hayamos terminado el Apocalipsis Entonces comenzamos con el Nuevo Testamento Desde Con el Antiguo Testamento Perdón Desde el Génesis Hasta el último profeta Hasta el último profeta Siguiendo aquí Sigo la Biblia de Jerusalén En la Biblia de Jerusalén Por ejemplo El último libro que coloca Del Antiguo Testamento Es el profeta Malaquías Siguiendo el orden de la Biblia de Jerusalén Desde el Génesis Hasta el último profeta menor Repito Según el orden de la Biblia de Jerusalén Hasta Malaquías Hasta Malaquías Entonces cuando Termine Pues continúo ¿Verdad? Continúo Leyendo Hasta el Apocalipsis Hasta el Apocalipsis Continúo El Nuevo Testamento El Antiguo Testamento Lo leo todo Hasta El El Apocalipsis Entonces en esta primera lectura Me habré Habré leído Cada libro Del Antiguo Testamento Una vez Habré leído Cuatro veces ya El Los cuatro evangelios Y dos veces Dos veces El resto Del Antiguo Testamento Del Nuevo Testamento Perdón Luego Una vez que termine El Apocalipsis Comienzo Desde el Génesis Leyendo Cada libro Tres veces El Génesis Tres veces Éxodo Tres veces Levítico Tres veces Número Tres veces Deuteronomio Tres veces Cada libro Tres veces Hasta El El Apocalipsis Esta lectura Hermanos Hermana No puede llevar 15 20 años No importa Desde que comenzamos A leer la Biblia Tenemos la Biblia Entera para leerla Cuando termine El Apocalipsis Ya habré leído Cuatro veces Cada libro Cada libro Del Antiguo Testamento Cuatro veces Habré leído Siete veces Los cuatro evangelistas Recuerden que el siete Simboliza la plenitud La totalidad Y habré leído Cinco veces El resto Del Antiguo Testamento Esta es la lectura Que proponemos Hermanos Hermanas En nuestra ecuelita Para leer la Biblia Una vez que la haya Terminado así Entonces Continuó ¿Verdad? Me interesa Profundizar Isaías Me leo Isaías Me interesa Profundizar Los hechos Leo los hechos Etcétera Bien hermanos Hermanas Un libro A leer Permanentemente La Biblia Estamos comentando Nosotros El capítulo 17 De San Juan Esta hermosísima Oración sacerdotal De Jesús Jesús Esa es la hora Esa es la hora Cuando el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Muere Así como el Cordero En el Antiguo Testamento Era degollado Y sacrificado A Yahvé De Dios Ahora el cordero Ahora el cordero No es Un animalito El cordero Es el mismo Verbo de Dios Que ha tomado Naturaleza humana Para ofrecerse Al Padre Como víctima sagrada Para la redención De la humanidad Esta es la hora De Jesús Y Jesús dice Glorifica a tu hijo El Padre glorifica Al hijo Acetando su ofrenda Y aceptando su obediencia Y lo glorifica Resucitándolo Y el hijo A su vez Glorifica al Padre Una doble glorificación El Padre glorifica A su hijo Resucitándolo Y constituyéndolo Mesías Salvador Y Redentor Ruez De todo el universo Humano Y el hijo Glorifica a su Padre Dándole Una humanidad Redimida Una humanidad Salvada Una humanidad Constituida Sacerdote Reyes Y profetas Un pueblo sacerdotal Hermanos Hermanas Ya hemos comentado Y con esto concluimos La hora Que estamos nosotros Esperando Es la hora De una Infusión Del Espíritu Santo Que nos conecte Con nuestra esencia Que nos haga Consciente De nuestra esencia Y que nos De la certeza De nuestra esencia Somos hijos de Dios Esa es la hora Esa es la hora Que nosotros estamos esperando Hermanos 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 La hora De la conexión Con la esencia La hora De la iluminación La hora De la santidad La hora De la iluminación Que llegues ahora pronto Hermanos y hermanas Bendito sea Dios Por la hermana agua Debemos darle gracia Permanentemente Al Padre De la gloria Por tantos bienes Que nos da Para sostenernos Estamos aquí En la historia En la vida Inmanente Hasta que lleguemos A la eternidad Dichosa Adoremos Hermanos y hermanas A su hijo Amado Que tanto nos ha amado Que se ha hecho Naturaleza humana Pero no solamente Se ha hecho Naturaleza humana Sino que se ha hecho Naturaleza inorgánica Se ha hecho un pan Se ha hecho Un poco de vino Este es el misterio De nuestra fe Como confesamos En la Eucaristía Toda la sustancia Divina Está presente En esta hostia Consagrada Toda la sustancia Divina Está presente En el vino Cuando se consagra En la santa Eucaristía Cuán grande Es Nuestro Dios Adoremoslo En la hostia Consagrada Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración De Jesucristo 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 Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Bendito Es el fruto De tu bien Jesús Santa María Madre de Dios Luega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Santísima Virgen de la Alta Gracia Protectora Del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima Virgen de las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Tú eres El buen samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia Que tú pongas En cada ser humano Que habite este planeta Tierra El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice a cada ser humano que habite este planeta Tierra. Bendice el planeta Tierra y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. Bendice Jesús a todos aquellos que tienen deudas que puedan saldarlas. Bendice Jesús a todos los enfermos del universo humano. Bendice Jesús a todos aquellos que se encuentran bajo una maldición diabólica. Bendice Jesús. Gracias por ver el video.